Hace 33 años se puso en marcha una campaña para denunciar la mortalidad entre las embarazadas y exigir medidas de prevención. La campaña de 1988 se llamaba Prevención de Morbilidad y Mortalidad Materna y fue origen del día de hoy, 28 de mayo, Día Internacional por la Salud de las Mujeres. 33 años después, retrocedemos en nuestros derechos. La empresa Cocina Central Magui del Grupo Ausolán, junto a Quirón Prevención y la Mutua Fremap, rechazan la prestación de baja por riesgo en el embarazo, alegando que no existen riesgos en el puesto de trabajo de una monitora de comedor escolar. Nuestras necesidades y nuestras demandas ni les ocupan ni les preocupan. Nuestra salud, nuestros cuerpos y nuestras vidas no importan al sistema. El no reconocimiento de nuestros derechos, la discriminación que enfrentamos y la falta de atención a nuestra salud que el sistema capitalista eteropatriarcal nos impone en el ámbito de la seguridad y la salud laboral es inaceptable. Este sistema tiene una gran influencia en nuestros cuerpos, en nuestra salud y en nuestro trabajo. Por lo que exigimos a Cocina Central Magui, Quirón Prevención y Prema una valoración efectiva de los riesgos laborales. ¡Gora, emacumen borroca!